De las noches del fútbol Ya comienza desde el jueves Tiene un amigo en el baño Al parecer no le entretiene Se hace la boba Sabe lo que le contiene Su abuela le da money Cada vez que quiere Está solita Ella no quiere que la tele Muchos la quieren pa' serio Pero ella le va y le tiene Dice que le escogen Que el pelo le descortene Que la encadenen Que la cama la contene El comentario se ha regao Que ella gana por no cabal parecer El guisita se mantiene Me gusta lo que es y nati Aunque sea fanci Se pone cranky Si lo hago romantí Me gusta el sexo En el sexo Y en el proceso Me pido un beso Y filma así Aunque sea fanci Se pone cranky Si lo hago romantí Me gusta el sexo En el sexo Y en el proceso Me pido un beso Ella es diferente No vive con la gente Y no te hace caso Si le saque el expediente Y no quieren probarla Porque dicen que es caliente Un frío y una cerveza Para entrar Le cambia y te baila Todas las canciones Tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amiga Le diga que todas le envidian Dice maldita la mujer Que en otra mujer confía Por eso se rodea De amiguitos todos los días Esa nena es que está bailando en camaquita O quien la vea con carita de nenita Y a medio barrio la fragua Dicen que el novio está trancado En la calle puede ser que anda bien loquita El ballet de las noches del fútbol Ok Gracias No se vayan No se vayan No se vayan